Como viste mis amigos de Conexión, mucho gusto, mi nombre es Martín Lira El Cotrillo, soy de Guanajuato, el estado de Guanajuato, y pues aquí andamos la primera vez en Cancún, ya tomé una presentación anoche y hoy andamos haciendo medios, y gracias a ustedes que nos dan la presentación. Me he estado a cantar desde que tenía 6-7 años, porque toda mi familia son músicos, pero ya aproximadamente empiezo como a los 20-22 años a cantar y a grabar, y ya ahí para acá le hemos dado, tengo unos 18-20 años ya de carrera, sí, tenía un grupo llamado Cotrillo López, y ahí viene el Cotrillo, el Cotrillo, el Cotrillo, el Cotrillo, ya nunca pensé Martín, y pues ya son listas para qué batalla, todos me conocen como Cotrillo, Martín Lira, nada más le agregué Martín Lira el Cotrillo, y ahí quedó el nombre ya, ahorita tenemos ya varios videos en todas las redes sociales, ahorita estamos promoviendo una canción Atrapado de los Martín López. Tienes atrapado sin salida, porque te estoy amando simplemente, como jamás te amaron, como jamás te amaron en la vida. Realmente grabé un homenaje al señor José Antonio Jiménez, que aquí tengo el disco todavía, es un homenaje al señor José Antonio Jiménez. Qué cosa más bonita, cuando la luz del cielo, iluminó tu cara. Pues en la actualidad, ahorita llevo un día dos, como solista, y este es el tercer corte, el que traigo ahorita de Martín Liria, pero en el tiempo sí, con el grupo grabé como nueve discos, total llevaríamos diez ya de carrera en Cotrillo, y yo de solista. Ahorita estamos trabajando aquí, porque desgraciadamente por la pandemia, han cancelado muchos eventos, estamos haciendo material, para primeramente Dios en el final del año, ojalá que se arregle ya todo eso, se cambia un poco la cadena, y seguir trabajando normal, tanto como ustedes, los medios, los cantantes, los de los lugares, que todos perdemos, y está afectando a todos, pero, pues, cubriendo, como dicen las leyes, las reglas, con cubrebocas, me lo quité ahorita para que vean que sí traigo, por cierto, comentan que el cubrebocas, digo, pues, desgraciadamente a veces con las entrevistas, las tienen que quitar, pero aquí lo traíamos. En México mañana grabamos un video, con Miguel, aquí tiene el topo más rojo, y le digo, oye, ¿por qué no lo aprovechamos? Ya ando aquí a hacer un belloz, muy buenos lugares, hacer algo en la playita, algo, pues ya, como es más que nada, tener material para cuando empiece todo, estar preparando ya, como es ya cocinando, algo nuevo, para cuando comencemos a trabajar, ya tener de dónde agarrarse. Estamos programando, gracias a Dios, nos están hablando de Colombia, para el mes, que en mediados de marzo, ya, es también lo mismo, que se está trabajando con lo de la pandemia, que están cancelando lugares, pero estamos, hay comunicación con el promotor de por allá, y primeramente Dios, en marzo hay planes de viajar para allá, si todo se pone bien, primero Dios por allá nos verá. Es una idea de que, como te digo, ya que llegamos a Cancún, Vilas, como los lugares que están tan hermosos, digamos, hacer un video, lo planeamos, aquí está mi amigo Francisco, donde aprovechar el momento, como tienes presentación, y digo, oye, ¿cómo ves si invito a mi buen amigo Miguel? Y yo, pues, porque tú quieras, nosotros vamos y aquí lo tenemos presente. Miguel no vino, yo vengo, vamos a dar un show aquí a Cancún, al bar Hidalgo y Costillas, con los comediantes locales, y aprovecharnos, y me dijo, vamos a echar la mano acá a Martín, que no echar la mano, al contrario, muchas gracias, vamos a estar ahí, a escribir un personajito, ahí medio chistofón, ya lo verán, camoreando, ando. Entonces, ahorita que ya se está medio abriendo todo, vamos a hacer una cápsula, aquí en Cancún, para que la gente se anime, a venir aquí a las playas, que vean que todo está a la distancia, como podemos ver aquí en el restaurante, en todos lados, es a la distancia, hay seguridad, hay todo, y queremos aprovechar, para aprovechar las playas del Caribe Mexicano, para poder, a su una cápsula, y que todo el pueblo México, vean que Cancún sigue vivo. El título de la canción se llama, Mujer, ya no lloro, leyendo el guión, y en contra de aquí está la participación, de mis buenas amigas y clientes. Me pueden encontrar, como Martín Lira y Cotrillo, en YouTube, en Facebook, Martín Lira, y en Instagram, Martín Lira Oficial, y pues como les digo, está la misma música, en todas las redes sociales, en las plataformas, en Spotify, ahí pueden bajar todo el homenaje, que grabé al señor José Pedro Jiménez, ahí está toda mi misma música, como Martín Lira, el Cotrillo. Saludos a los amigos de Conexión, sinceramente Dios, que no sea la primera, ni la última. Conexión.